Hoy nos metemos con un tema importante, al igual que interesante, que es el tarot de los orishas. Un tema que me habéis pedido ya en varias ocasiones y que la última vez que pedí que me dijerais que querías que tratásemos en este canal, volvió a salir. Así que lo vamos a tratar como se merece, con atención, cuidado y detalle. Esta va a ser la primera de las dos partes que haré sobre este tema. Intro y empezamos. Te doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Lorena y me hace muy feliz traer este tema al canal. Un tema con el que además voy a aprovechar para abrir un poquito más aquí el Sacra Corazón contigo y compartirte también más cositas sobre mí. Soy relativamente reservada a contar ciertas parcelas, facetas de mi vida personal, pero bueno, creo que invita muchas veces y es necesario también, ya que estamos compartiendo temas de espiritualidad, de crecimiento personal, de evolución espiritual, también hablar desde el corazón. Y este es un tema que te tengo que confesar, que a pesar de que me encanta, que me apasiona, tengo una relación muy estrecha y muy especial con todo el mundo de los orishas, con el tarot pues ya lo sabes, te lo muestro prácticamente todas las semanas. Te reconozco que este es un tema que he tardado años en atreverme a sacarlo. Yo abrí este canal más o menos en 2018, si no recuerdo mal, 2018, 19, por ahí me estaba yo moviendo, creo que más 19 que 18. Y admito que es un tema que desde el principio, desde que abrí el canal, lo quería tratar. Yo en aquel momento hablaba más sobre terapia menstrual, entonces no terminaba de ver cómo encajarlo. Pero cuando ya he encontrado el cómo, el que tuviera sentido, me ha costado mucho traerlo. Es un tema que a mí me remueve muchísimo, tanto a nivel personal como profesional. Vamos a hablar de un panteón espiritual muy concreto, como es el panteón de los orishas, que seguro que te suena si has escuchado hablar de santería o de candomblé o de umbanda, si conoces más o menos la práctica que se hace en Brasil. Sí quiero especificarte que voy a tratar de hacer esta review de una manera neutral y respetuosa, como trato siempre todos los temas. En algunas ocasiones sí que he traído una opinión más o menos, o cuando he hecho reviews de libros y de tarots. Pero sí que quiero que sepas que el campo de los orishas es un terreno que lo conozco muy, muy bien. Porque no soy practicante, no estoy iniciada en ninguna religión, no practico culto al santo, no hago incorporación mediúmica, no estoy dentro de ningún culto religioso. Esto sí quiero que quede claro, porque no voy a hablarte desde la experiencia del creyente, de la persona que cree y que a lo mejor te va a dar un enfoque, pues obviamente muy rico, muy interesante, pero bajo el prisma de la persona que cree. Tampoco te hablo como una incrédula. Soy una persona espiritual, conozco muy bien el culto a los orishas, conozco muy bien cuáles son mis orishas, soy nieta de sacerdote de un culto a los orishas, con lo cual es algo que lo he vivido en mi casa toda la vida. Y que cuando terminé mi carrera, hice mi máster, mi especialidad fueron precisamente los cultos afrobrasileños, tanto en España como en América Latina. Yo conozco muy bien la parte de lo que se trabaja en Brasil. Desconozco bastante de la santería cubana, que aunque el panteón es similar, las raíces también no son exactamente los mismos cultos ni la misma práctica. Podemos encontrar cierta similitud entre el candomblé que se practica en Brasil y la santería que se practica en Cuba. Pero cuando hablamos con religiosos, dicen que no es exactamente el mismo culto, incluso algunos afirman que no son ni siquiera las mismas entidades, los mismos dioses. Con lo cual, vamos a partir de esa base de respeto, no nos vamos a meter en lo que es la práctica religiosa, sino que vamos a conocer un poquito sobre este panteón, sobre esta historia y sobre lo interesante que es. Y además, lo interesante que puede ser llevarte esta información a ti, para tu aprendizaje personal, a través del tarot. Antes de meternos con el tarot como tal, quiero hablarte brevemente sobre quiénes son los orishas. Los orishas son dioses, o mejor dicho, podrían ser algo así como semidioses, similar a lo que encontramos en estos panteones, digamos, politeístas, que no dejan de ser monoteístas, estos panteones en los que tenemos diferentes dioses, que cada uno rige o reina sobre diferentes aspectos, elementos de la naturaleza, pero que al final responden a un solo dios, que es un poco el creador, la divinidad de la que parte todo. Pues los orishas forman parte, digamos, de ese tipo de estructura religiosa, con origen africano, con origen sobre todo en la cultura yoruba, la cultura bantú. Tienen, digamos, un gran auge cuando, en la época de la esclavitud, llegan, digamos, los africanos a América y se asientan allí, entran por los diferentes puertos negreros que habían establecidos en el nuevo continente, recién hallado, no voy a decir descubierto porque América ya existía, recién encontrado, podemos decirlo así. Y los orishas africanos toman suelo, digamos, en América, y allí se encuentran con la religión impuesta, que es la católica, y con la religión y la cultura autóctona, que era la indígena. Entonces, la religión, el culto a los orishas en América, no podemos decir que sea puramente africano, porque se trata de una mezcla de lo que el nativo africano traía consigo con lo que se encuentra el nativo indígena, que también ha sido sometido como esclavo, más la imposición católica, que era la que estaban obligados a practicar, pero para poder seguir utilizando sus ritos y que esto quedara camuflado, se practica lo que viene llamándose sincretismo. El sincretismo vendría a ser como la analogía que existe entre la religión propia, la nativa de cada uno, y la impuesta. Por ejemplo, tenemos entre los santos que se practican, a los que se les rinde culto, mejor dicho, la religión católica, a San Jorge. Todos sabemos que la fiesta de San Jorge es el 23 de abril y conocemos la historia de este guerrero cristiano que mata al dragón que representa a los paganos. Cuando tengo que rendirle culto a San Jorge, y yo no creo en San Jorge porque yo tengo otra religión, yo vengo de otro lugar donde no tengo esta raíz católica, lo que hago es buscar a aquel orixá, aquella entidad, aquel dios, aquel espíritu que resuene lo más similar, lo más parecido a este San Jorge del que me está hablando el blanco que me ha esclavizado. ¿Qué es lo que hago? ¿A quién, digamos, pongo en ese lugar? Pues pongo a mi guerrero, al guerrero de mi cultura, que es Ogún. Ogún, además, lo traigo concretamente porque dentro de las diferentes religiones afroamericanas, como pueda ser el candomblé, la santería, la umbanda, aunque la umbanda es más bien un producto brasileño puro como tal, pero voy a incluirla también porque tiene esta raíz africana, el candomblé, incluso el vudú, que también tiene, digamos, otra historia, es otra, digamos, es un panteón bastante diferente, pero también tiene esta raíz africana. El vudú también tiene culto a Ogún. Prácticamente se parecen mucho, digamos, los dioses que tienen las diferentes ramificaciones de la cultura afroamericana, pero cada uno, digamos, lo adapta, pues, a sus tribus, no son los mismos negros de una zona de África los que llegan a Brasil que los que puedan llegar, por ejemplo, a Cuba o a Estados Unidos. Pero por lo que yo he estado investigando, Ogún, el guerrero, es una figura, pues, bastante común, bastante similar en las diferentes corrientes religiosas. Entonces, Ogún es el dios del metal, es el dios de la guerra, es el defensor, es aquel que va a proteger y a salvar a sus adeptos de todo lo malo, de los enemigos, de las brujerías, de los caminos que se cortan. De hecho, a día de hoy, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en algunas partes de Brasil, la fiesta de San Jorge representa la fiesta de Ogún. Y así como tenemos a Ogún, nos encontramos con otros dioses también que resuenan en el panteón Yoruba, en el panteón afroamericano. Me voy a referir sobre todo al afrobrasileño, que es el que conozco, que además es el que se practica también en Uruguay y en Argentina. Incluso también en España, que también tenemos por aquí, en mi zona, personitas que o han viajado o que lo han traído, pero también hay cierto eco, igual que con la santería, que tiene un poco la facilidad del idioma, pero también, quizás a menor escala, también hay un poquito de eco de la cultura afrobrasileña en este sentido. Otra, por ejemplo, diosa que es sumamente conocida, es Yamanjá. Yamanjá es la diosa del mar. Tiene su festividad el 2 de febrero, coincidiendo con la Virgen de la Candelaria, pero si seguimos rizando el rizo y me sigues por Instagram, habrás visto que yo todos los años, aparte de felicitar a Yamanjá en ese día, el día antes, mejor dicho, el 2 de febrero, siempre pongo un post para Yamanjá, pero el día 1 es la fiesta de Imbolc, que Imbolc en el calendario wicano representa precisamente el despertar de la diosa. Yamanjá es los primeros brotes de luz previos a la primavera, el 23 de marzo, 21 o 23 de marzo, Ostara. Imbolc también hace referencia a la fertilidad. Hay quien dice que Imbolc significa ombligo, hay quien dice que significa leche de oveja, bueno, pero a fin de cuentas estamos hablando que en el ciclo de las estaciones también nos resuena este movimiento. El 2 de febrero es común en estos países donde hay culto a Yamanjá, hacer ofrendas en la playa, hacer barcos para entregarlos en el mar con frutas, con flores, para pedirle a Yamanjá que abra caminos. De hecho, Yamanjá es una de las diosas que ahora también está apareciendo en los panteones o en las barajas de diosas. Cuando estamos ahora con este auge de la diosa, este auge del sagrado femenino, las diosas que aparecen suelen ser las más representativas de diferentes religiones o en, digamos, mitologías, porque nos encontramos en barajas típicas como la de Dorin Virtu, por ponerte una, pues a Brigitte, que es la diosa triple, nos podemos encontrar a Atenea y nos podemos encontrar a Yamanjá también, a Guanjing, a Lakshmi, en fin, todas tienen, digamos, cabida. Y Yamanjá suele ser de las más representativas porque es un poco la imagen de la diosa madre. Voy a presentarte a más orishas cuando veamos la parte de los arcanos mayores de este tarot, que no me he ido del tema, sé que estamos hablando de este tarot. Pero quiero terminar también dando algunas pinceladas sobre el tema de los orishas y por qué podría ser interesante para ti conocerlos un poco más. Los cultos afroamericanos en general y otros afrobrasileños en particular son cultos como documentos sincréticos, es decir, tienen sus referentes siempre con la cultura del imaginario religioso católico, cristiano, católico, sobre todo el católico, que fue un poco el que se impuso en la época de la esclavitud. Son cultos animistas, es decir, rinden homenaje a la naturaleza. Cada orishá representa un reino de la naturaleza o un estado natural. Y por otro lado, son cultos mediúmnicos. Los practicantes de estas religiones suelen ser médiums. De aquí también podemos entrar, que si es un tema que te interesa, yo encantada de traértelo también al canal. Alguien me pidió, si no recuerdo mal, por TikTok, cuando he pedido, pues eso, de qué queréis que hablemos, me pidieron que hablase sobre dioses. Entonces, tengo también por ahí pensado para este mes y el que viene empezar a hablar del ciclo de las estaciones y toda la historia del dios y la diosa. Así que si te interesa más sobre este tema, de espiritismo, de cómo empiezan estos cultos mediúmnicos en la época de las mesas redondas, tú pide y se verá. En este canal ya he decidido que tiene cabida todo, todo lo que nos guste y nos aporte, todo tiene cabida. Por lo tanto, como te decía, son cultos mediúmnicos. La mayor parte de los religiosos son médiums. No todos los médiums, digamos, reciben en su cuerpo espíritus, espíritus de orishas o de otras entidades que están, digamos, en panteones paralelos o que están al servicio de los orishas, porque esto es un mundo de dioses y de entidades. Es una preciosidad, pero esto es un mundo. Yo me estoy quedando en la parte de arriba, que son los orishas. También hay otro tipo de mediunidad, por ejemplo, la que está en el tambor. El tambor, el toque de tambor, es el verdadero, como se suele decir, es el verdadero líder o director del culto de los orishas, porque el orisha, la energía del dios, se manifiesta, baja a tierra con el toque de tambor, la llamada del tambor. Entonces, el tambor es casi más importante que el sacerdote o sacerdotisa que dirige en el templo o la sesión, porque el toque de la percusión es el que va a hacer que la energía baje a tierra. Entonces, cuando el tamborero que toca el atabaque, que es el hombre que recibe este tambor, hace los toques que son muy específicos, cada orisha, cada momento de la sesión, de la ofrenda, tiene un toque diferente. Entonces, el que toca el tambor, la persona que lo toca, sabe perfectamente cuáles son los toques para cada movimiento, para cada energía y para cada situación, o para que el medium entre en trance incluso. Cuando se hace el toque de tambor, la energía sutil se manifiesta a tierra. Es lo que tiene la percusión, que nos trae a tierra. Y nos enraiza, por cierto. Por eso, si has hecho sesiones chamánicas, o has estado en sesiones con el tambor chamánico, habrás notado como ese toque de tambor, que es como un latido, ese latido del toque del tambor chamánico, te trae mucho a ti, te vibra mucho en el cuerpo, te trae porque te está bajando precisamente a tierra. Para enraizarse es una herramienta, por cierto, maravillosa. Al igual que tenemos un horóscopo, cuando nacemos, según el día que nazcas, tienes un horóscopo, según la fecha y el lugar, tienes un ascendente, la luna, el sol y todo esto, se dice también que cuando nacemos, un orisha nos elige. Tenemos un orisha que vendría a ser como nuestro ángel de la guarda. Aquellos que practican cualquiera de estas religiones, de lo primero que averiguan, de lo primerísimo es quién es su orisha. ¿Quién es su orisha? Se suele decir de cabeza. Un orisha guía. Esto es sumamente interesante. Porque cuando tú conoces cuál es tu orisha, tú sabes los dones o las características que te ha regalado ese orisha. Ahora, por ejemplo, una persona que es hijo, que es como se suele decir, porque a estas entidades se les llama padre y madre, en portugués, pai y main. Cuando tú sabes qué orisha es tu padre o tu madre espiritual, o de quién eres hijo, como se suele decir, entiendes muchas de tus características, de tus dones, de por qué te portas como te portas, por qué piensas o reaccionas como reaccionas, y empiezas a descubrir también qué otros dones, qué otros regalos tienes, digamos que otras virtudes puedes desarrollar que vienen a causa de ese orisha. Tenemos más de uno, como puede suelo pasar también con el orosco, porque uno es este signo con el ascendente, tal como te he dicho, el sol, la luna, Quirón, yo no entiendo la astrología, pero sé que tenemos los planetas organizados y orquestados de tal manera que nos definen, pero hay un signo que es el que se determina con el día que nacimos, que es el que nos representa. Yo soy Géminis y entonces tengo la energía tal y soy aire y tengo las ideas que no sé qué. Bueno, todo esto. Con el orisha ocurre lo mismo. Cuando alguien es hijo de un orisha y conoce a su orisha, también es una forma muy interesante de trabajarse, porque se dice que aunque no practiques esta religión, uno puede saber quién es su orisha y de hecho te eligen igual, aunque tú nunca llegues a saberlo. Una persona, por ejemplo, que es hijo de Ogún, suelen ser personas determinadas, personas valientes, personas que se ponen objetivos, personas que trabajan, suelen tener una energía, a lo mejor, sobre todo si son hombres, son hombres como muy en sus sitios, si son mujeres, son mujeres también como muy marciales, mujeres como muy directas. Cuando se es hijo o hija de Yemanjá, pues a lo mejor son personas más mentales, personas más tranquilas, personas que se toman su tiempo para las cosas, personas que les dan vueltas a las cosas. Entonces, bueno, es muy interesante conocer a los orishas y descubrir cuál es el tuyo, como te digo, para hacer trabajo personal. Yo soy partidaria siempre de estas herramientas, utilizarlas como trabajito personal. Que yo sepa quién es mi orisha, no me obliga ni muchísimo menos a iniciarme en absolutamente nada. También es interesante que sepas que una mujer puede tener como guía un orisha masculino y un hombre, un orisha femenino. ¿Cómo averigüe yo quién es mi orisha? En realidad, el método más infalible, el método como más, digamos, certero, es consultando a un babalao, un babalorisha, un pai de santo, o si es mujer, illa lorisha, o mai de santo. Es decir, un sacerdote o sacerdotisa de algún culto de orisha. Normalmente, si tú consultas, por ejemplo, te vas a Brasil y consultas a un sacerdote de candomblé y te da el nombre de tu orisha, debería ser el mismo si te lo mira un santero. Alguien dice que no, que cambia. Pero normalmente, debería ser el mismo. ¿Cómo se hace esto? Obviamente, esto no te lo va a hacer cualquiera, te lo tiene que hacer un sacerdote que se haya iniciado, que ya haya ganado sus herramientas, porque el sacerdocio dentro de estas religiones es iniciático. Entonces, la persona al ir iniciándose va descubriendo los secretos que se comentan de boca en boca de cómo funciona esta magia específica. Y una de las herramientas que gana es su mesa de caracoles o su, como se dice en portugués, show de bucio, es decir, sus caracoles. El bucio o caurí, te voy a dejar una fotito por aquí para que lo veas, que además es un caracol que seguro que has visto, sobre todo en vestidos y vicencos y estos así como más hippies, más cosita de playa. Es una herramienta, digamos, sagrada, porque es el oído de los orishas. Entonces, se utiliza normalmente un collar grande que se llama guía, donde, al tirar los caracoles sobre ese collar que está apoyado en una mesa, pues los orishas van hablando. Yo te voy a mostrar uno que me traje yo de Uruguay hace 11 años cuando estuve, como pasa el tiempo, que mayor me siento en este momento. A ver, esto es un collar, lo voy a doblar porque esto es, mira, esto es larguísimo, mira esto lo que es. Esto es una joya. ¿Ves lo que es? Pero como quiero que lo veas bien, te lo voy a doblar así. Esto, yo no sé usarla, no tengo autorización, no sé cómo funciona, o sea que, te digo de entrada también, como esto no ha sido iniciada, no miro caracoles, no suelo bucio, no hago trabajo, no incorporo, no te puedo ayudar en nada de eso. Tú ya sabes que cuando yo he hablado de temas de magia negra y cómo se elimina, te lo voy a dejar linkeado también por aquí para hacer esta información, siempre te hablo de hacerlo desde técnicas como las constelaciones familiares. Yo no me meto en trabajos de brujería ni en historias por el estilo. Entonces, te lo traigo esto para que lo veas y lo conozcas, no para incitarte a que lo uses conmigo ni para decirte yo te lo hago porque no lo sé. Entonces, ¿cómo funcionaría este oráculo? Porque esto es un oráculo al que tú le puedes preguntar y los orishas te contestan. Entonces, si te fijas, cada uno de los tramos que tiene este collar se divide por diferentes cuentas con colores. Si te fijas, cada uno de estos tramos es un orishas. Esto es una guía de batuque, concretamente. El batuque es una de las corrientes religiosas de los orishas que se practica en el sur de Brasil. El batuque es lo que se practica en Argentina y en Uruguay más que candomblé. Candomblé se suele practicar más en Brasil salvo en la parte del sur donde se practica el batuque que es como una versión un poquito como más reducida del candomblé. Entonces, cada uno de estos tramos como estás viendo es un orishá. Este, por ejemplo, sería el orishá vara que es el que abre caminos. Este sería Oshalá que es el padre de los orishas. Esta sería nuestra famosa Yemanjá, por ejemplo. Este sería Omulú o Balúaye que es el orishá de las pandemias, de la transmutación y de la... Entonces, lo que se haría con este collar, con esta guía es que el babalago, el sacerdote, la sacerdotisa a través de los caracoles los va tirando y en función de cómo caigan esos caracoles y hacia qué parte del collar se inclinen van interpretando qué orishá es el que va hablando y va indicando. Entonces, una de las preguntas que se suelen hacer es de quién es hijo, cuál es el orishá de la persona que está consultando. Entonces, ahí es donde se va a ver cómo se manifiesta. Yo no te puedo decir a ti cuál es tu orishá, pero muchas veces con este tarot que te voy a presentar ahora, que de verdad que te voy a hablar de este tarot, a veces sale, según las cartas que se mueven, los arcanos que vas a ver ahora, los especiales que son, a veces se suele ver cierta tendencia de esta persona tiene tal o cual orishá y alguna vez yo he confirmado con un péndulo. Es cierto que no lo hago, digamos, de corriente porque me parece un poco irresponsable por mi parte. Al no ser yo sacerdotisa de absolutamente nada y además no tengo intención tampoco de serlo. pero a veces sí que ocurre que a la persona se le ve. Yo a veces pienso ¿no? A esta persona se le ve o le noto el orishá porque a mí a veces me ocurre, será por la sensibilidad que tengo y por mucho que lo conozco y es cierto que alguna vez esa persona ha tenido ocasión de corroborar con un sacerdote o una sacerdotisa y han dicho sí, efectivamente es tal o es cual. Entonces a veces con este tarot que vas a conocer ahora se puede llegar a ver pero ojo, también te digo, este es un tarot también que ya te digo ya te voy advirtiendo que no es en absoluto para principiantes en absoluto. Este es un tarot que yo lo recomiendo para personas que saben de tarot y mucho que tienen mucha experiencia con el tarot y si de alguna manera tienes conocimiento sobre los orishas pues siempre se agradece que no lo tienes obviamente pues también lo vas a poder usar como un tarot normal pero es como por ejemplo cuando te hablé aquí del tarot místico que te voy a dejar también por aquí linkeado el enlace de ese vídeo son tarots como muy especiales entonces a veces es interesante tenerlos para darles otra utilidad otros usos que no sea el típico sistema de preguntas y respuestas para los que tenemos otros tarots más de batalla diaria como por ejemplo un tarot de Marsella o el de Rider Waite ahora sí que sí voy a hablarte de esta baraja y esto es sumamente importante tarot de los orishas hay muchos yo me voy a referir a este que estás viendo en la imagen que es el tarot afrobrasileño otro tarot también que he visto por ahí que le he echado un ojito hace poco no lo tengo pero lo adquiriré que se llama el tarot de los orishas y hace referencia a candomblé santería y tarot ese lo compraré en algún momento lo revisaré lo trabajaré y te traeré una review pero me voy a referir a este al tarot afrobrasileño de los carabeo entonces no voy a hablar de santería en este vídeo obviamente si te fijas bueno fíjate aquí tengo la baraja como del revés esta es digamos la contraportada concretamente lo que está mostrando esta imagen es la carta que veremos en la rueda de la fortuna el arcano 10 y concretamente lo que está mostrando es una versión reducida del juego de los bucios el collar este que te he mostrado antes con todos los los fragmentos que se refieren a los diferentes orishas pues esta sería como nuestra contraportada del tarot es una baraja manejable súper cómoda de mezclar además y aquí tenemos las ilustraciones de los arcanos mayores con los que nos vamos a meter ahora mismo los arcanos mayores de esta baraja representan cada una un orisha un orisha o una energía digamos que sea importante o que tenga digamos la relevancia de de esta práctica religiosa por ejemplo el arcano 0 está representando a elewa o bará elewa es el nombre que se utiliza sobre todo en Cuba es su orisha es el que se utiliza en Brasil y si no bará este es el orisha que abre caminos el que abre las puertas el de las iniciativas entonces tiene mucho sentido que tenga que ver con el loco porque el loco es aquel que inicia la aventura se lanza y se abre entonces si yo estoy haciendo una lectura de tarot con esta baraja y a mí me aparece este arcano 0 no me voy a quedar solamente con la explicación del loco al loco le voy a añadir la explicación de este orisha entonces seguramente si aparece este arcano a mí me esté hablando no solamente de algo nuevo para esta persona que me está consultando sino también de alguna entidad que le está abriendo caminos yo esto me atrevo a decirlo con esta baraja porque tiene ese enfoque yo siempre invito una vez que ya se domina bien el tarot a que la baraja que utilices le añadas lo que la baraja te está diciendo porque los dibujos no suelen ser azarosos salvo que sea un tarot sumamente estético lo que sea pero no suelen ser azarosos luego tenemos por ejemplo en esta misma baraja otro arcano como por ejemplo el mago en este caso el mago si te fijas bien no está representando a un orisha como tal está representando al sacerdote que está haciendo la consulta el mago tiene en el tarot de marcia tradicional te dejaré también por aquí una imagen conmigo tiene digamos esa varita con la que comunica con el universo con lo que está arriba con la divinidad tiene ese sombrero con forma de infinito porque él está en posición de adquirir la sabiduría del universo de conocer el absoluto entonces es muy interesante que ese mago se represente también como un sacerdote aunque tenemos un arcano que es el sumo sacerdote que es el papa en el tarot de Rider Waite se llama el sumo sacerdote en este caso el mago está representando al sacerdote que con sus herramientas como vemos con el mago de Marsella y con sus herramientas está invocando la sabiduría de los orishas tenemos luego prácticamente a todo el panteón de los orishas no quiero tampoco hacerte esto muy largo si te interesa que hable detalladamente sobre ellos pues déjamelo en comentarios y me pongo por supuesto además encantadísima hablarte bien de este panteón y de quién es quién de cuáles son sus atributos y qué representan a veces ocurre también de esta manera cuando tú empiezas a escuchar quién es cada orisha que resuenas con alguno y dices tú ostras me parece que yo tengo algo de este entonces luego simplemente es cuestión de confirmar si es así o no tenemos por ejemplo a diferentes orishas te voy sacando así varias a la vez tenemos aquí pues diferentes energías entidades tenemos a Yemanjá que es la emperatriz Arcano 3 Nana Baruke que es la madre de Yemanjá vendría a ser como la abuela de los orishas como la sacerdotisa tenemos a Ogún que es el guerrero del que te hablaba como Arcano 4 que es el emperador tenemos a Oshala o Batala también llamado que es el padre de los orishas es la representación como de Dios en la tierra quizás nuestro Jesús como Arcano 5 como el Papa tenemos a Oshosi que es el guerrero es un guerrero que es cazador que provee es un guerrero muy conectado con la abundancia no está tan en la defensa como está Ogún como Arcano 6 como los enamorados luego tenemos también otras representaciones que no son necesariamente de dioses como por ejemplo te comentaba la rueda de la fortuna que aparece como la rueda del destino la rueda de bucio la rueda como la voz de los orishas que es la que nos hace avanzar y nos permite abrir y cerrar ciclos el consultarle a nuestros dioses a nuestra voz interna superior cuando necesitemos consejo que es lo que está representando esta rueda del destino en esta baraja luego tenemos también te quería mostrar en el Arcano 13 esto es sumamente interesante ya sabéis que este Arcano representa la transmutación el cambio pero también nos puede representar el paso de una vida a otra un poquito más trascendental y más ligera ya me entiendes no quiero que Youtube me censure este vídeo que además le estoy poniendo muchísimas ganas y muchísima pasión en este caso este Arcano nos está mostrando un Egun un Egun es el espíritu de una persona que ya ha desencarnado no hay necesariamente en esta religión culto a los fallecidos en realidad cuando una persona trasciende y va para el otro lado tiene orishas que lo están esperando y lo acompañan al reino donde les corresponde estar entonces este Arcano 13 en esta baraja nos representa a ese desencarnado que encuentra la luz el fuego está representando a Oya Oyan Sa que es la diosa guerrera que es la que va a mostrarle cuál es el camino entonces de alguna manera está celebrando el traspaso porque está siendo esperado al otro lado esta me parece brutal esta esta carta en concreto luego tenemos por ejemplo ¿qué más te puedo mostrar? mira por ejemplo el Arcano 16 que también es una carta sumamente interesante en el Arcano 16 la torre la torre como sabrás te voy a dejar también por aquí una imagen acompañando es un edificio que se derrumba y se derrumba por arriba es como que ya salimos por el techo porque es que directamente esta carta no tiene puerta la torre representa el final la destrucción de algo cuando una situación ya no da para más y esto ya hay que romper por los años romper los cimientos y las ideas al mismo tiempo es una carta que nos da estructura en este caso si te fijas estamos viendo una personita que está llevando una ofrenda a este árbol que tiene un lazo blanco este árbol está representando a Hiroko que también es una entidad también es un orisha y es un árbol es una entidad una energía que representa la conexión del cielo y la tierra por eso cuando yo hablo muchas veces también de enraizarnos en la meditación de la bendición de útero que se habla de que nos imaginamos que del útero salen esas raíces que se enganchan a la tierra y que luego sale la copa del árbol por el chakra 7 y demás estamos haciendo una representación de Hiroko no quiere decir que todo esto venga por Hiroko pero que es una imagen que es típica prácticamente en todas las corrientes de espiritualidad la conexión del cielo y la tierra y como el árbol la figura del árbol representa eso pues este panteón también tiene esa figura religiosa que es la del árbol sumamente interesante y luego te quiero traer de esta baraja es que tiene muchísimos juegos se te podría mostrar todas estas cartas y contarte mil cosas sobre ellas por eso te digo que si es un tema que te interesa que lo traiga y lo desarrollemos como se merece por favor escríbeme y me pongo manos a la obra el arcano del mundo en este caso el mundo es una carta que representa el triunfo sobre uno mismo es un éxito de algo que hemos conseguido porque no lo hemos ganado es el triunfo físico material de mi experiencia humana en el aspecto que sea puede ser a nivel holístico si he triunfado en la vida lo tengo todo o en este aspecto de mi vida he triunfado y me ha ido bien después de haber cero todo este viaje con el arcano cero que era este orisha que abría caminos y el mago como uno que es el sacerdote que consulta el sacerdote consulta y atraviesa digamos por todo este viaje del tarot tú ya sabes que los arcanos mayores te lo he comentado alguna vez es un viaje espiritual es un viaje de autotransformación es como ese camino del héroe del que siempre se habla cuando llegamos al arcano 21 lo que nos está mostrando es que hemos triunfado sobre nosotros mismos y que hemos tenido todo el apoyo del panteón de los orishas para hacerlo que cada uno nos ha ido aportando su granito de arena entonces da igual viendo esta baraja quien haya sido o quien sea tu orisha quien no lo es y tal porque todos están siempre a tu servicio yo puedo saber y es muy interesante saber quién es mi orisha pero tengo que saber que todos aquellos que no lo sean de cabeza mis orishas guías también están a mi servicio y eso es lo que está representando este arcano 21 quiero mostrarle también los arcanos menores estás viendo que es que aquí hay de locura de todo y los arcanos menores es que no se quedan atrás también voy a juntarte aquí a todos a hacer solamente en una sección porque bueno quedan para muchísimo pero quiero mostrarte cositas que son sumamente interesantes como tú sabes los arcanos menores se dividen en cuatro palos bastos espadas copas y oros los bastos representan el elemento fuego las espadas es el aire las copas el agua y los oros la tierra entonces cada uno de estos palos y de estos elementos van a representar pues diferentes cosas los bastos como elemento fuego suele ser aquello que nos mueve el alma esas llamadas del universo esa energía de vida ese fuego de la vida las espadas representan las ideas los análisis digamos todo lo que tenga que ver con lo lógico el pensamiento las copas es emoción corazón sentimiento intimidad mi yo profundo y los oros es lo material el dinero digamos lo táctil lo fuerte lo visible todos los elementos son importantes por supuesto que sí quiero mostrarte en esta baraja cómo están representados los arcanos menores en la baraja tradicional tenemos los números del 1 al 10 y luego tenemos cuatro figuras que son las otas caballeros reinas y reyes y todo esto resuena muchísimo con los arcanos mayores suelen ser aspectos elementos arquetipos en fin digamos como ecos refuerzos complementos de los arcanos mayores y aquí también pero es que además tienen su propia personalidad voy a empezar con los bastos para que veas esta maravilla en este caso la energía de los bastos aparece uy se cae aparece mucho elemento como del árbol mucho elemento palo porque el basto es la estructura emocional energética el basto se dice que es el palo digamos que da origen a todos todos tienen esa chispa divina esa energía ese insuflar vida del universo para que las cosas existan si no existiera ese primer fuego esa primera chispa no habría pensamiento no habría emoción y no habría físico entonces me resulta súper interesante que me aparezcan árboles en el elemento basto entonces por ejemplo yo puedo asofiar en esta baraja los bastos con ese arcano 16 que te mostré que era ese árbol entre por supuesto otros arcanos pero resuena mucho con la imagen del árbol que vimos antes algo que tiene esta baraja que me resulta pues bastante curioso es que todos los caballeros de esta baraja representan a Ogún al guerrero montado en el caballo atacando un dragón entonces un caballero de bastos desde donde va a atacar al dragón el dragón representado como la sombra como lo oscuro como lo que ya es obsoleto lo que ya no necesitamos el caballero además en general en el tarot es mensajero con lo cual aquí este es un mensajero que viene además limpiando y viene sanando con lo cual esto le da como muchísima potencia a esta baraja este va a romper a sanar a destruir aquellos cimientos aquellas gerencias limitantes aquellos patrones que nos están destruyendo no nos permiten avanzar entonces visto así esta carta se convierte en sumamente poderosa si yo por ejemplo con los oros me voy al caballero y vuelvo a encontrar a Ogún atacando al dragón que está representando entonces aquí aquí estamos destruyendo aquello físico que no nos permite avanzar esto puede ser una deuda que liquidemos esto puede ser un problema físico esto puede ser un cambio de casa estamos hablando de aquello físico que digamos Ogún elimina y limpia para que podamos avanzar por ejemplo me voy a las copas y tenemos nuevamente a Ogún con su digamos caballo destruyendo al dragón aquí lo que vamos a estar rompiendo liberando o limpiando van a ser esos bloqueos emocionales que a mí no me permitan conectarme con el corazón si tengo algún miedo a abrirme a vincularme si tengo algún problema de apego evitativo o de lo que sea Ogún está limpiando temas emocionales y sentimentales si por ejemplo vuelvo ahora al caballero de espadas y nuevamente vemos a este Ogún con este caballo con este dragón que es lo que nos está aquí representando aquí nos está representando la limpieza de pensamientos negativos obsoletos de esos a lo mejor quizás incluso obsesivos entonces me parece sumamente interesante que aparezca este arquetipo aparecen muchos orillas lo que pasa es que estoy buscando también para no liarte y no hacértelo excesivamente largo aquellos que más te he nombrado como Ogún te lo he nombrado bastante pues lo voy a aprovechar para traértelo bastante por aquí en el caso por ejemplo de los bastos quiero mostrarte algo que me resulta interesante el 5 de bastos por ejemplo los 5 suelen ser números que nos invitan a trascender a dar un paso más en una situación que aparentemente está estable o que está ya algo controlado un 5 de bastos es una iniciativa que yo tomo cuando tengo digamos una base sobre algo en este caso por ejemplo me encuentro con una personita que tiene 4 ramas en la mano y que aporta una quinta si ya tienes 4 que ya tienes lo estable lo sólido ya tienes las 4 patas para el banco las 4 paredes para tu casa que es lo que representa el número 4 la quinta me está diciendo que esta persona va a ir más allá no me voy a quedar solamente con eso voy a construir más allá esto me parece interesantísimo luego por ejemplo tengo a Oshala que ya te lo he presentado aquí lo estamos viendo tanto en el 4 de bastos como el rey de bastos y esto es muy interesante porque quizás si tú entiendes un poquito sobre este panteón me podrías decir porque es Oshala el rey de bastos por ejemplo y no es Shang-Goh que es el fuego podría ser también Shang-Goh representado como el rey de bastos que creo que si no me equivoco está representado como el rey de oros que a fin de cuentas es el fuego pero que me lo traigo a lo material Oshala es un orisha que se queda más en el plano espiritual Oshala es muy chakra 7 por decirlo así y Shang-Goh quizás está más entre los chakras 1 y 3 es más físico Oshala es como una energía más trascendental porque aparece dos veces en los bastos porque el 4 esta es una imagen además muy típica de Oshala que él suele ir agachado con su bastón de tres niveles cada nivel representando un estado digamos energético podría ser por ejemplo cuerpo, mente, espíritu y normalmente a veces suele aparecer también tapado a pesar de él va agachadito con este bastón suele aparecer tapado pues por un por un manto que tiene cuatro palos que suelen ir sujetando al resto de los orishas porque Oshala es el orisha más anciano el orisha más viejo esto es una forma de de alguna manera de cubrirlo de protegerlo vendría a ser como de crear para él como un pequeño espacio de luz y de protección donde está flanqueado por todos sus hijos que son sus orishas de alguna manera es como que todos protegemos la figura esta del padre creador entonces es muy interesante que aparezca como el 4 que te hablaba antes cuando mostraba la carta del 5 el 4 que está aquí como asentado pero también aparece como rey de bastos hay dos Oshalas Uovatala también que es otro nombre que recibe dentro de esta religión un Oshala más joven que ya es una persona mayor y luego está un Oshala más viejo más anciano que representa como la parte más evolucionada de la sabiduría este quizás es un Oshala más terrenal y este es un Oshala como más espiritual esto está súper interesante otra cosa que pasa mucho en esta baraja también por ejemplo en los bastos se ve pero te lo voy a mostrar con los oros así también te muestro otras cartas es como el 8 y el 9 se complementan muy bien el 8 me suele hablar de cosas que a lo mejor están ya como muy estructuradas entonces en función de cómo estemos mirando ese 8 o en qué situación nos encontremos o si el 8 sale del derecho o del revés puede ser que yo me dé cuenta de que estoy en el sitio que tengo que estar estoy bien y tiene que ser así y avanzo desde ahí pero cuando el 8 está del revés solemos encontrarnos presos atados como situamos en una cárcel como que esto no evoluciona y la sensación de estancamiento es como muy desagradable es muy interesante que el 8 de oros que representa lo material me muestre nuevamente la mesa de consulta de los orillas el juego de los orillas como que de alguna manera mi firmeza física está en hacer la consulta y en el número 9 aparece entonces una persona que está haciendo una ofrenda con oro una ofrenda posiblemente para conseguir o agradecer algo a nivel físico pero esta ofrenda viene después de consultar entonces los orillas dan la voz desde el oro desde lo material desde lo físico y el número 9 que resuena por cierto con el ermitaño que es la persona que viaja a su pasado que explora su historia y que aprende de él trae esa sabiduría del 8 que para llegar a esta consulta ha hecho un viaje evolutivo pues de todos los cercanos que venían antes y entonces llega digamos como arcano 9 con esa sabiduría que ha traído de la mesa de los orillas a hacer su ofrenda no me digas que esto no es precioso y que esto es súper interesante entonces si estás haciendo una consulta por ejemplo y te aparece esta carta pues posiblemente aquí haya que poner en valor todo lo que tú has construido y lo que tú has avanzado en tu vida posiblemente aquí te esté hablando de ofendar de reconocer o de hacer valor de los éxitos materiales económicos o físicos que tú has conseguido eso sería una forma por ejemplo muy interesante de llevarte el significado de esta baraja a tu historia personal si no quieres necesariamente entrar en la historia de los orillas pero obviamente si conoces bien de que van estos personajes digamos este panteón mejor dicho pues le vas a sacar como muchísimo más jugo en el caso por ejemplo de las copas las reinas en esta baraja suelen representar mujeres que están haciendo algún tipo de ofrenda alguna entidad femenina en este caso me encuentro a una mujer que está recogiendo agua de yemanjá en el mar está entrando en el reino de yemanjá y está recogiendo agua entonces las aguas que ella con las que ella va a trabajar son las aguas sagradas de la madre posiblemente sea una hija de yemanjá una adepta de yemanjá o podría ser incluso si salimos del terreno religioso una mujer que trabaja con el agua como la energía sagrada de la diosa incluso esto podría ser un puente de sal y aprovecho y te cuento que cuando yo te he hablado de los puentes de sal que te voy a dejar también te voy a dejar linkado en la cajita de información abajo cuando yo te hablo de los puentes de sal que es un trabajo que yo aprendí en mi casa cuando a mí me lo enseñaron a mí me dijeron que el puente de sal se hacía para yemanjá que es yemanjá la que con su barco lleva y trae pero yo creo que el puente de sal se puede hacer sin necesidad de que sea para yemanjá porque creo que cada uno tiene que aplicárselo y llevárselo a su terreno personal entonces si para ti está bien hacerlo para el universo para el mar para la diosa madre o para la diosa que a ti te guste está perfecto que te guste hacerlo para yemanjá adelante yo lo hago para yemanjá pero no quiere decir que todo el mundo lo tenga que hacer para yemanjá porque hay gente que a mí me ha dicho que lo ha hecho cuando he leído vuestros testimonios o me habéis escrito y no todo el mundo lo ha hecho para yemanjá le ha funcionado no deja de ser entregar a la energía sagrada del agua que es una energía femenina un puñadito de su esencia que es la sal y eso es lo que está representando esta carta una mujer haciendo una ofrenda o recogiendo agua esto puede ser perfectamente si estás haciendo una lectura y te aparece esta carta haz un puente de sal y con las espadas te voy a mostrar dos cartas en las que no hay orillas son el 2 y el 6 de espadas empiezo con el 2 de espadas en el 2 de espadas lo que solemos ver en un tarot de Marsella tradicional es un acuerdo por ejemplo es una carta que te invita mucho al silencio en el que las palabras se calmen las espadas son la palabra también entonces a veces es como acuerdos verbales o incluso es una carta la que te dice no hace falta hablar tanto puedes poner en paz la mente y la lengua podemos decirlo así y puedes llegar a acuerdos contigo mismo o con otras personas a conciliar de una manera interesante cuando aparece por ejemplo un 2 de espadas ya aprovecho y te hablo un poquito más de tarot un 2 de espadas por ejemplo con el arcano 14 con la templanza solemos hablar también de conversaciones a las que lleguemos a acuerdos en las que hablemos en las que no nos quedemos con nada y que sirvan de alguna manera pues para solucionar cosas conversaciones productivas en este caso estamos viendo un acuerdo estamos viendo dos personas que han llegado a un acuerdo posiblemente me da a mí la sensación por cómo tiene puesta la mano el anciano el de pelo blanco quizás es el tema de la comunicación no verbal que quizás es la persona que está dirigiendo la conversación quizás podría ser la voz de la experiencia en la que está mandando la que está dirigiendo pero vemos las espadas reposando de ambos ambos tienen sus espaditas reposando con lo cual esto es como llegar a un acuerdo conciliar una situación que se resuelve porque se concilia y el arcano 6 el 6 de espadas es sumamente interesante porque vemos una ofrenda en la que hay espadas clavadas es decir cuando yo clavo así la espada es como que se termina la guerra la cruz me está indicando lo mismo es como que se termina la guerra el arcano 6 como enamorados suelen ser acuerdos suelen ser tomas de decisiones en las que nos quedamos en paz y estamos viendo una familia el arcano 6 como los enamorados representa también la carta de la familia entonces esto es una carta que si me aparece podemos hablar de disputas familiares que se resuelven porque enterramos el hacha de guerra nos ponemos de acuerdo ponemos nuestros límites que es lo que representan las espadas también representan límites y nos quedamos en paz entonces con esto es como que queda como todo resuelto es una baraja que como ves da un juego increíble más allá de conocer a los orishas y de esta manera como hemos desgranado aquí estas cartas te invito a que desgranes de la misma manera otros tarots que tengas que te fijes en cuál es la filosofía de cada tarot y que empieces a sumarle el significado de lo que son los arcanos mayores y los menores obviamente para hacer esto hay que saber de tarot por supuesto y hay que tener pues cierto manejo con la baraja para poder desgranar y que lo que te aporte la nueva baraja sume y nunca reste a lo que tú ya conoces de tu baraja digamos de cabecera o la tradicional la básica como es un tarot de Marsella tradicional o un tarot de Rider Waite según la escuela en la que te hayas formado como conclusión te puedo decir que esto es más que una baraja de tarot esto es una forma muy interesante de trabajar la espiritualidad de conocer otras formas por ejemplo si a ti no te resuena el tema de los orillas y sin embargo la baraja tú le dices mira pues tendría su cierta gracia tú puedes conducir a estos orillas a que te respondan en nombre de otras entidades de otros panteones si a ti por ejemplo te gusta más no sé la cultura griega pues a lo mejor cuando te aparezca Nana Baruque que es el Arcano 2 que es la papisa pues te lo puedes llevar a Hera si te resuena más esa energía y si no simplemente podemos sacar los arquetipos porque los orillas son arquetipos esos arquetipos que son esas figuras esas energías esas personalidades mejor dicho como que nos sirven de referencia para mostrar un carácter o para mostrar un rasgo de la personalidad entonces puedes trabajar estos orillas como arquetipos espero que te haya gustado servido inspirado este vídeo ha quedado más largo de lo que esperaba pero es que había bastantes cositas para contar voy a hacer una segunda parte que la vas a tener ya mismísimo disponible donde vamos a desgranar un poquito más los usos de esta baraja y por supuesto quiero que la veas en acción así que la segunda parte va a tener lectura interactiva con dos opciones como te ofrezco siempre te invito a que te suscribas al canal que le desplique a la campanita para que youtube te avise cuando suba contenido que compartas con quien sientas que le puede gustar esto te invito también que le eches un ojo a mi programa de membresía que sabes ya que hace bien poquito que lo tengo inaugurado lo tienes aquí abajo en el botón que pone unirme vas a ver que hay un montón de ventajas los precios son súper accesibles y tienes digamos pues vídeos extras el círculo de mujeres que lo volvemos a activar mi círculo de mujeres flor de loto los vídeos por adelantado un descuento en mis sesiones de tarot y constelaciones familiares y bueno más cositas chulas que te dejo para que las descubras dándole al botoncito y a ti te veo pues pronto pronto muy pronto en el próximo vídeo que va a ser ya mismo con esta segunda parte te mando un beso enorme y en vez de decirte namaste como se suele decir utiliza la palabra que se dice en este panteón que es saraba asé y y Gracias por ver el video.